Música Música De ahora en adelante soy Toretto ¡Acelera! ¡Órale verga! ¡Pum! ¡Puta de Nordrich! No es un enano Te enseño al chiquito ¡Su puta madre! ¡Ay, qué rico! ¡Ice Pocket Challenge! ¡Caída al estilo indio! ¡Hijo de mi verga! ¿Soy esotérico? ¡Shocky el muñeco enamorado ha muerto! ¡Ahora soy Shocky el muñeco estocástico! ¡Papá, esa palabra me confunde! ¡A mí me confunde la cronología de Zelda! ¿Qué pedo una selfie o qué? ¡Pal Facebook! ¡Aquí con mi compa el muerto! Bueno, primer paso ¡Debes dejar de usar el dos puntos UV! ¡No lo uso! ¡Segundo paso! ¡No pidas que te bendiga! ¡No estás en la iglesia! ¡Eso es cierto! Este, oye, una pregunta ¿Cuál es tu youtuber favorito? Eh... Ajá Este, yo creo que... El Rubius Porque... Disculpa Vomito cuando alguien dice una pendejada La magia de estar en Hollywood Es que cuando sale o se pone el sol Siempre pasa esto La historia detrás del pito de Chabelo Tú sabes que yo nunca le he jugado al vergas, cuate Yo soy la verga, cuate No puedo creer que Chabelo siga vivo He estado en Televisa Por muchos, muchos años ¡Cállate pendeja que no me dejas escuchar! ¡Les vale mucha verga, cuate! ¡No te preocupes! ¡Pona el pinche! ¡Veas tu bolo ahí! ¡Acagarra, cuate! ¡Para YouTube! ¡Que te calles, verga! A mí me va a valer verga lo que me digas, cuate Si muero Quiero que sepas que es... ¡Cállate pendejo! ¡Deja la política! ¡Jennifer! ¡Ábreme la puerta, Jennifer! ¡Perra desgraciada! Hora de que choque el muñeco estocástico Le muestra a esta perra Porque el plátano Chiapas Está a 5.90 el kilo en oferta ¿Qué pedo? ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Órale, verga! ¡Erodiente! ¡Clavado en llamas al estilo indio! Tranquila, Tiffany Esa perra se lo merecía ¡Glande! ¡Soy Glenda, papá! ¡No mames! ¡Nuestro hijo es Maricomari! ¡A la verga! No necesito esta familia de mierda ¿Qué dijiste, imbécil? ¡Yo soy Chucky, el muñeco esotérico! ¡No puedo andar con estas pendejadas de familia! ¡Y no necesito una pendeja y un maricaca! ¡Eres un hijo de la verga! ¡Sí, puede que sea un hijo de la verga! ¡Pero trabajando solo! ¡Podré lograr lo que he querido lograr desde hace mucho tiempo! ¡Ser Randy Orton! ¡Mejorar las ofertas! ¡Y comer pudín! ¡Y no pueden hacer nada para cambiar mi opinión! ¡Claro que sí, Chucky! ¡Uy! ¿Y qué vas a hacer? Le hablé a la migra ¡Oficial Macanudo reportándose! ¡Ahora sí, Glende! ¡Es hora de empezar el ritual! ¡Púrale, verga! ¡La migra no puede contra mí! ¡Aquí está Chucky! ¡A de duedambala! ¡Dame ofertas, te lo suplico! ¡A solo 5.90 el kilo! ¡A solo 5.90 el kilo! ¡Se acopió una verga! ¡Muere! ¡Yo antes era como tú! ¡Tenemos los mismos ojos! ¡De veras! ¡Pues allá! ¡Vaca! ¡Aparte de marica que vaco! ¡Ven para acá, vaca! ¡Hijo de mi verga! ¡Kusou! ¡Nada! ¡Verga! ¡Nada, Sushi Toriota! ¡Vaca! ¡Shucky! ¡El muñeco es tocastico! No puedo, señorito. Explícate. No, pues, usted me dice que el plátano está a 5.90 el kilo y está más caro. Bueno, a mí no me importa mucho. Sabes que tienes que obedecer a Chucky. ¡Órale, verga! ¡Muere! 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 ¡Hija de la verga! Ahora puedo vivir feliz. Mi padre está muerto y mi madre traspasó su alma a Jennifer Tilly. Nunca olvidaré cuando mi padre y yo fuimos por unas chicas de Nordrich y asesinamos al paparazzi. Oye, Glande, te llegó un paquete. ¡Qué rico! Ojalá sea una revista Play Calamardo. ¡Órale, verga! Las ofertas nunca mueren.